Si lo inyectas al combustible, la nave va a explotar. No en el conducto. Si añadimos una gota al reactor de fusión, tal vez nos... De la aceleración necesaria. Ok, yo me encargo. José, nos está arrastrando en un círculo. Una vez alineados, va a ser un tiro directo. En cuanto el coaxium se encienda, salimos disparados y apenas que de atrás la nebulosa, saltamos a velocidad de la luz. ¡Venga! ¡No puedo hablar! Ahí está. ¡Venga, solo tenemos una oportunidad! ¿Qué haces? ¡Yo te pides a mi consenver! ¡Venga, te voy a hacer un corteo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ahora! 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 ¿Qué?